Yo gocé, lo disfruté y lo bailé. En el día de hoy hicimos la actividad que se denominó Ejercita y Recicla, una actividad que buscamos al municipio, a la gente de Villa Tapia, para hacer un recorrido estilo maratón y en el camino ir con fundas plásticas recogiendo la basura que nos encontraban en la calle, plásticos, papeles, todo lo que la gente tira a veces en los contenes y en la acera. Esta actividad lo que buscamos es cultivar un estilo de vida saludable en la sociedad o lo dominicano y terminamos en el Parque de Duarte con un Zumbatún donde participaron más de 100 municipios, personal de la alcaldía, del Ministerio de Deportes y otras instituciones que nos dieron el apoyo. Fue una actividad sana porque estamos cultivando un ambiente saludable y de vida sana recogiendo los desechos que encontramos en la calle. Gracias a la alcaldía, al Plan Dominicana Limpio, dejamos al pueblo limpio. ¡Eres viva y efectiva! ¡Gracias! ¡Gracias!